Más allá de sitios arqueológicos ya conocidos como el Templo Mayor, Tlatelolco y Cuicuilco, en el Valle de México existen muestras del pasado prehispánico que además de su belleza resguardan secretos históricos puestos a la mano de los visitantes. A la sombra de estos tres grandes atractivos culturales se ubican otros sitios dignos de conocer y visitar, como el conocido como Baños de Nezahualcóyotl o las pirámides de Tenayuca y Santa Cecilia, así como las ventanas arqueológicas del Centro Histórico. La pirámide de Tenayuca, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, fue la primera capital de Acolhuacán hacia el año 1250 d.C., cuando se construyó la primera pirámide, que fue ampliada seis veces, siendo la última la que se ve actualmente y edificada entre 1450 y 1500. Con información e imágenes de Rodolfo Maldonado, Notimex.